La Central de Abastos de Ecatepec fue sede de la Asamblea Anual y de Elecciones de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, mejor conocida como FLAMA. Arturo Fernández, representante de México y hasta hoy presidente de la Federación, en compañía de Pablo Bedoya, alcalde de Ecatepec, fueron los encargados de inaugurar el evento. Representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, entre otros países, se dieron cita para intercambiar opiniones, ideas y experiencias, además de establecer lazos para fortalecer el intercambio de mercancías entre las naciones. Hay casos de éxitos en diferentes mercados de abasto de América Latina, hay casos que valen la pena reconocer y aplicar también aquí en México. A nivel latinoamericano era necesario que las centrales de abasto, que tenemos espíritu, esencia, comunes en toda Latinoamérica, nos veamos, nos encontremos, intercambiamos conceptos, no solo técnicos, sino también comerciales, y nos veamos frente al mundo como un bloque latinoamericano. Al final de esta asamblea se elegirá al nuevo presidente de la Federación, quien durante tres años estará al frente de la misma. ¡Gracias! 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 Gracias.